¿Qué es el Río Negro? En un gobierno que no tiene empacho en reconocer sus errores, en cambiar las cosas que hace mal y fundamentalmente en un gobierno que hace de la autocrítica una de sus principales fortalezas para no volver a cometer los mismos errores. Voy a empezar el relato de este año fundamentalmente, y aunque muchos de estos los debatan, sobre todo mis compañeros del gabinete de los años 70, sobre la situación económica financiera de la provincia, yo insisto en que no hay previsibilidad si no hay finanzas sanas. ¿Y qué ha sucedido en este año que hemos compartido? En primer lugar, quiero anunciar hoy que el ejercicio fiscal del año 2012 terminó con un superávit de 80 millones de pesos. Es la primera vez en muchos años que el Estado no se endeuda. Y no vamos a caer en la cuestión fácil de que el Estado les tiene que cerrar los números por cerrar los números o que el Estado es una empresa privada que tiene que dar ganancias. No estamos en ese concepto liberal, estamos en el concepto de que tenemos que ser responsables para las futuras generaciones y no seguir endeudando un Estado que por sí tiene una deuda importante que viene sosteniendo desde hace mucho tiempo. En primer lugar, hemos tenido, y después voy a detallar un incremento del 33,01% en los ingresos tributarios provinciales. E incluso superiores a los ingresos de orden nacional que fueron del 26,23%. En este caso, es importante ver cómo el impuesto inmobiliario se incrementó en un 40,6%, la recaudación de ingresos brutos en un 31%, los automotores en un 27,5% y un 10,4% el impuesto a los sellos. Y también, y lo voy a detallar después, tenemos un incremento notable e importante en la recaudación de regalías, en el cual se incrementó más de un 35% en el año. Bueno, hemos llevado adelante paralelamente un control y una eficiencia y un mejoramiento en la calidad del gasto. Y si comparamos el año 2011 con el 2012, redujimos en un 11% los bienes de consumos y en un 4% el rubro de servicios. Esto significó que el gasto, como bien dije recién, fuera menor a los ingresos.